Tiene la oportunidad del último martes de cada mes ganarse esta restauración como lo hizo acá Reina y su esposo. Bueno, nada, Reina, ¿algo más que decir? Pues nada, vean los videos que hay oportunidad de ganar. Gracias, gracias. Bueno, felicidades y nos vemos cuando usted puede ser la persona que esté al lado acá. ¿Cuáles son los hoteles que tenemos disponibles? El río Flamingo, Linsan, Hollywood y Sinfotado. Perfecto. Bueno, así que ya lo dio. Si usted tiene un hotel completamente gratis, buena noche. Pues ponga sus numeritos y aprende y gana. Con Juan Carlos y Diana. Nos vemos, chao. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy surrealista y hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista por vida. Y juntos tenemos este programa que se llama Aprende y Gana. Con Juan Carlos y Diana. Bueno, ¿y de qué se trata esto y por qué estamos aquí en primer lugar? Bueno, somos latinos. Diana tiene sus ancestros en México. Yo tengo, nací en Cuba. Y bueno, pero nos une algo, al igual que a lo mejor usted, es que somos latinos y vinimos a este país. Oh, vinieron los padres de Diana, ¿verdad? A este país a luchar el sueño americano. Ya hemos visto, hay muchos videos en YouTube, hay mucha información, libros que han escrito de que en las escuelas a veces vas, paga, estudias una carrera, pero nadie te enseña cómo educarte financieramente. Y de eso se trata este programa, de cómo podemos aprender a hacer dinero aquí en los Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué no? En español como usted se lo merece y con cosas actuales. Diana es una profesional, prestamista de un banco por mucho tiempo. Pues Eva, más de 15 años, Diana, ¿verdad? Más de 15 años, ya tengo haciendo esto. Ok, y yo soy Real Estate, acá en Las Vegas, donde les vamos a estar enseñando que por un gusto no es el Real Estate donde los millonarios hacen más dinero. Aquí en los Estados Unidos y por qué no, casi en el mundo. No hay otras inversiones, de hecho, el Real Estate se considera más, ¿cómo se dice? Profit, como más beneficioso invertir en Real Estate que en la misma bolsa de valores. En la bolsa de valores, usted ha tenido, se tiene como promedio que se puede ganar entre 8 a 10% el ingreso de lo que inviertas. En Real Estate puedes ganarte 10 o más veces lo que tú inviertes. Por ejemplo, usted puede comprar una casa con menos en estos momentos, con programas que hemos tenido, que tenemos, con menos de 5 mil dólares. Puedes comprar una casa y en 30 años usted puede vender esa casa que nada más que invirtió 5 mil dólares en 300 mil dólares. Eso tenemos muchos clientes que han podido hacer eso o que pudieran hacer eso. Bueno, ¿cómo tiene que hacerlo? Bueno, ahí vamos a estar hablando. Bueno, también por estar conectado en estos momentos, Diana les va a tener una sorpresa. Bueno, puede ganarse usted una noche completamente gratis en uno de los mejores hoteles aquí en Las Vegas. Así que si usted es de acá, de Las Vegas o de otro estado y quisiera darse esas vacaciones que se merece usted, pues solamente con darle like, compartir este video y poner tres números del 1 al 75 se va a tener la oportunidad de ganarse una reservación de una noche cortecida de Diana. Diana, explícanos un poquito más sobre esto. Bueno, la manera en la que eso funciona, usted nos da tres numeritos del 1 al 75. Escogemos su número, si escogemos su número el día de hoy del bombo, que vamos a ver ahorita una foto de este, entonces, ¿qué pasa? Que se gana un boleto para la rifa del fin del mes. El último martes del mes es cuando escogemos el ganador y si su nombre aparece en el boletito que sacamos de aquí del bombo final, entonces usted se gana esa noche. ¿Y cuáles son los hoteles? Como dijo Juan Carlos, bueno, son Caesars Palace, Planet Hollywood, Flamingo, Río y Link. ¿De Caesars Palace? Caesars Palace, sí, es el primero que dice. Wow, ok, ok. Sí, sí, sí. Bueno, así ya lo sabe, no tiene nada que perder y mucho que ganar. No solamente un hotel, una reservación, a gusto de los mejores hoteles acá en Las Vegas, y quien dice Las Vegas dice del mundo, porque Las Vegas es considerada uno de los estados y lugares donde más lujosos hoteles hay en el mundo, ¿verdad? ¿Quiere conocer el mundo? Venga a Las Vegas. Así mismo, hay un poquito de cada cosa. Y bueno, gratis los va a tener, pero lo más importante es que va a tener esa educación financiera y va a poder saber cómo invertir, cómo duplicar, triplicar, triplicar su dinero. Y entonces, bueno, precisamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, el día de hoy vamos a estar hablando es cómo usted puede calcular para cuánto clasifico, para cuánto clasifica usted para comprar una casa. Bueno, si yo gano tanto, pudiera comprar una casa de tanto, depende de mi crédito, de qué depende comprar, para cuánto yo puedo clasificar. Y eso precisamente vamos a estar hablando el día de hoy. Acá precisamente tenemos algunas cosas de publicidad, así que si usted tiene su propio negocio y quiere que nosotros le ayudemos con la publicidad, estamos teniendo un programa que vamos a hacerlo completamente gratis con algunos ajustes que podemos ayudarnos unos a los otros. Así que llámenos para que le dé más detalles de cómo usted pudiera poner su publicidad acá en nuestros videos, donde muchos latinos, no solamente de Las Vegas, sino de muchas partes del mundo. Estamos ayer buscando de cuántas personas, de dónde nos veían la gente. Teníamos hasta de Rusia y Alemania. ¡Wow! Nos estaban viendo personas porque estaban buscando las estadísticas. Pero bueno, la mayor cantidad son de Las Vegas y de California, que nos sigue. Dice que también de México, también nos sigue. Así que, bueno, así que si ya quiere, ya sabe, quiere poner su publicidad completamente gratis, pero pregúntenos cómo puede hacer. Llámenos al 702-788-8844. Entonces, Diana, ¿estás lista para la presentación? Yo estoy listísima. Ok, entonces vamos a, sin más, vamos a pasar a cómo usted pudiera calcular para cuánto clasifica para comprar una casa. Ok, sin más, vamos a pasar y producción, ¿estás listo? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, entonces, ¿cuánto califica según su ingreso? Es una pregunta muy importante porque es lo primero que todos quieren saber. Bueno, yo gano tanto, ¿qué puedo comprar? Entonces, hoy vamos a hablar de esto y ¿cuáles son las cosas? Porque también otra pregunta que se me hace muy seguido es, bueno, mi crédito está en tanto, ¿cuánto puedo calificar? Entonces, ¿si puedes? Sí, por favor. Y es que eso está, es una pregunta muy común, dice, no, 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 yo clasifico para una casa de 300 mil, porque mi crédito está por los 700. Ajá, sí. Y no precisamente se calcula para cuánto te va a clasificar según su crédito. Lo que el crédito determina es el sí o no, y determina, por ejemplo, su tasa de interés, determina los factores del préstamo, los factores del programa, ¿qué tipo de programa califica? Este, lo que el ingreso determina es la cantidad por la que califica. Entonces, muy, muy, muy importante, el crédito es esencial para que obtenga la tasa de interés más baja, para que obtenga los programas necesarios, el enganche más bajo. Eso es el crédito. El ingreso es el que determina la cantidad. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la cantidad por la cual pueda usted calificar basado en lo que gana. Y la cosa es que, muy interesantemente, cuántas personas dicen, bueno, no, es que gano muy poquito. Pues aquí les vamos a demostrar que ganando poquito se puede lograr. Así, y no solamente su ingreso, porque hay muchas personas que ganan mucho dinero, pero reflejan muchos gastos también y tienen muchos gastos a su hora. Entonces, eso es un factor que también va a estar y que tenemos en cuenta, que va a tener en cuenta el banco a la hora de clasificarlo, ¿verdad? Sí, y una cosa muy importante. Ahorita, lo primero que vamos a tocar son los temas de cuánto califica basado en lo que gana por hora si es que no tiene deudas, ¿ok? Entonces, y ya después, un poquito más adelante en el programa, vamos a explicar cómo las deudas afectan estas calificaciones. Pero primero, primero vamos a ver, ¿qué te parece? Empezamos a ver, ¿por cuánto califica si gana 10 dólares por hora? ¿Tú crees que alguien que gana 10 dólares por hora pueda calificar? ¿Para cuánto usted cree que puede clasificar una persona que gana 10 pesos la hora? A ver, vamos a darle un... Dale 10 segundos, producción, si puedes ponerle un conteo de 10 ahí, va a ver. Un conteo de 10 segundos. Sí, sí, ya nos puse 9, 8, 7. Ay, qué gracioso, producción. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver, ¿quién dice para cuánto clasifica una persona de 10 pesos la hora, Diana? Bueno, vamos a ver mejor. Entonces vamos a ver para cuánto. No están respondiendo, pero bueno, ¿saben qué? Tienen pena, tienen pena. Califican para entre 120 a 140 mil dólares, ganando 10 dólares la hora. Y bueno, ¿por qué ponemos este rango? Porque igualmente tiene que ver los impuestos de la propiedad, la seguranza de la propiedad, el área donde está. Entonces todos estos factores también influyen, pero si gana 10 dólares la hora, tiene la oportunidad de comprar algo. Ok, y usted se debería estar preguntando, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es eso de 120 a 140? Bueno, es que depende de muchas cosas y como decía Diana anteriormente, depende primero de qué programa usted va a estar necesitando. Muchas veces cuando usted está clasificando para un programa de ayuda, le va a limitar para cuánto va a poder clasificar y por eso a lo mejor es 120 y no 140. Otra de las cosas es su crédito. A lo mejor por según su crédito no puede no puede clasificar para un programa convencional. Y entonces también eso puede ser que depende de que no lo puedan clasificar para un poco más o la asociación, la asociación. También tiene que ver, si encuentra algo en esos rangos que tenga asociación, también eso va a influir y ahí puede que sea un poquito menos lo que califique, pero dentro de este rango. Así que son muchos, muchos los factores que pueden ocasionar para cuánto usted pueda clasificar. Entonces eso lo que el banco va a determinar es qué por ciento, qué por ciento usted va a estar clasificando. Puede ser el del salario total, vamos a decir que usted gane cuatro mil dólares al mes, va a utilizar solamente un por ciento de ese salario para poder clasificarlo. Entonces ese por ciento puede ser un 43 por ciento, un 45 por ciento, un 50 por ciento, un 55 por ciento o quien sabe un poquito más depende de su caso. Creo que hay un poquito casos que pueden clasificar más del 55 por ciento. Claro, pero sí se puede, un VA, un programa militar. Pero por lo general vaya poniéndose la idea de como un 45 por ciento. Sí, ahora si gana 20 dólares la hora, ¿por cuánto califica? Y Heidi sí nos ayudó, Heidi dijo que 150 mil, entonces vamos a ver Heidi, ahora danos 20 dólares por hora por cuánto calificarían. Ok, ahora cuánto cree que usted, es que hay un poquito de, yo creo que de retraso a veces de lo que llega, lo que estamos hablando en este momento, un delay, cuando es eso, por eso, pero vamos a hacer un poco, bueno, para una persona que gana, pero ponga, ponga sus comentarios cuánto usted pensaba, cuando está escuchando esto, cuánto usted pensaba para ver si aceptó y si a lo mejor hasta un día se puede ganar un premio, bueno, tenemos que hacer algo. Bueno, 20 pesos la hora, una persona que gana 20 pesos la hora puede ganar, de 240 a 260 mil dólares. Igualmente, estamos hablando de una persona que no tiene una deuda de carro, no está lleno de tarjetas de crédito, posiblemente tenga una o dos tarjetas, pero las usa mensualmente y las paga completamente mensualmente. O sea, una persona que realmente no tiene deuda, de eso estamos hablando en este momento. Y recuerde que esto puede variar un poco, depende de qué programa usted está utilizando. Así que si a lo mejor usted es una persona que tiene todo su dinero, no necesita ningún programa de ayuda, a lo mejor a esto le puede ser un poquito más. Y también de cuánto down payment usted ponga, por supuesto, porque si usted pone un down payment, el down payment no es un dinero que usted pierde, el down payment es un dinero que usted está poniendo por adelantado. Por eso, a lo mejor si usted tiene 20 mil dólares y lo va a utilizar para puro down payment, entonces a lo mejor en vez de 260 mil, pudiera probarse para 280 mil. Sí, Heidi había dicho 180 mil, Rafael dijo 220 mil, entonces ahí andan tratando de calcular con nosotros. Gracias por compartir. Ahora, ¿qué te parece? Vamos a empezar tempranito porque hay muchas personas conectadas para que se vayan animando si hacemos, si sacamos tres numeritos. Un bombo, entonces vamos a dejarlo incógnito aquí, para comprar una casa en 150 mil, bueno, primero lo que queremos saber es qué tipo de casa, ¿verdad? Claro que sí, eso es lo que queremos saber, entonces ganando 12.50 a la hora, igual sin deudas, califica para 150 mil, vamos a ver en un momento qué tipo de casa sería. Qué tipo de casa, así que para muchas personas piensan que una casa de 150 mil es mucho dinero, Diana. Sí, parece que sí, pero vamos a ver. Pero bueno, espérenos ahí para que vean qué tipo de casas hay ahora mismo en el mercado en este tipo de precios. Pero sin más, si no ha puesto sus números, es que yo no sé, Diana, yo creo que todavía... Se están despertando. Se están despertando. ¿Hay muchos números puestos en su promoción? No, la verdad no. No, entonces... ¿Nos esperaremos? Pero yo pienso sacar dos numeritos. Ah, bueno, vamos a ver. Ok. Si salen, salen. Ok, bueno, entonces ponga sus numeritos porque no hay muchos números todavía puestos, pero Diana quiere sacarle al bombo. Yo quiero que muchas personas estén en el bombo este mes. Bueno, ponga tres números del 1.75, se puede estar ganando una reservación completamente gratis, así que no pierda la oportunidad de poner tres números del 1.75. Cada persona puede poner hasta tres números del 1.75, no tiene nada que perder y mucho que ganar. Así que Diana está casi lista ahí. Recuerda también darle un like y compartir este video para que se pueda estar ganando una reservación a uno de los mejores hoteles acá en Las Vegas, la ciudad que nunca duerme. ¿Estamos listos, Diana? Yo soy lista. Ahí va. A ver, el primer numerito es el 18. El 18, 18 vacío. Vacío. Entonces este va a regresar porque todavía es temprano y otra persona puede escoger el número. Tres números, ponga tres números del 1.75 producción. Si me puedo poner por la revista ahí el cartel de poner en tres números del 1.25. Tres números del 1.75. Vamos a ver. El 54. El 54. Yo creo que ahora sí le atinaste. Ah, ¿cómo es? Vacío. Vacío, le atiné a un vacío. Oye, Rosa Sonorza lo me puso como cinco números. Son solamente tres números por persona. Lo que tiene que fijarse porque en ocasiones ya esos números están tomados. El primero que puso están tomados. Ok, entonces fíjese siempre cuando ponga un número porque puede ser que ya lo haya tomado otra persona. El número 11. El número 11 vacío. Vacío. Voy a hacer uno más y si no, Rosa Sonorza va a ser un recorrido. A ver ese, a ver. A ver ese, a ver. Es el número 5. El número 5, Rafael Leblanc. A ver, un aplauso. Un aplauso. Pero no pasa, producción. Un aplauso deportivo. Ok, uno, dos, tres y. Rafael, aquí está tu primer boletito. Y bueno, es un boleto por día, lo que uno se puede ganar, pero puede ganar cada semana un boleto. Entonces tiene las oportunidades, el mes de febrero, creo que tiene, no sé, cuatro o cinco martes este mes. Entonces. Ok. Entonces vamos a seguir sacando números, ¿verdad, Diana? Pero vamos a darle conocimiento a las personas de cómo hacer dinero en esto de bienes y raíces. Así que ponga sus tres números del 1.75 si no lo ha puesto aún, porque todavía no tenemos muchas personas que han puesto. Recuerde que mis asistentes van a estar viendo cuántas personas han puesto el número. Así que si usted pone sus números, chequee o mire a ver que mi asistente le diga, oye, ya están ocupados por otra persona. Así que ponga sus tres numeritos del 1.75. Se puede estar ganando un hotel, una reservación de una noche, un hotel completamente gratis, cortesía de Diana de la Torre. Entonces. Pregunta Iris, si ganas cuatro mil por semana, bueno, ya estamos hablando de 16 mil dólares al mes. Entonces ahí estamos hablando de números mucho más. Muchísimo dinero. O sea, ahí puede, por sentado, una casa casi de más de cuatrocientos mil casi seguro. Oh, mucho más, mucho más. Mucho. Y puedes, hasta aquí sabe, un jombolón. ¿Saben lo que es un jombolón? Sí, sería. Por casas que son de. De más de cuatrocientos, más de quinientos mil. Más de quinientos mil ahora. Sí, eso seguro. Entonces esto, pero bueno, otra cosa que quiero que sepan es que usted reporta ese dinero a la IARES completamente porque lo que va a estar viendo, producción, ya me puede quitar la mosquita un poquito si quiere. Gracias, gracias. Ay, producción se piensa que está en una discoteca todo el tiempo. Está celebrando. Entonces, lo que tiene que usted ver es que muchas veces no todo el mundo reporta todo lo que gana en la IARES porque también tiene que pagar muchísimo dinero. No es solamente lo que gana usted, sino que lo que usted reporta como neto. Ok, neto significa usted ganó, vamos a decir, cien mil dólares en el año completo y menos los gastos que tuvo por ganarse. Si declaró, por ejemplo, veinticinco mil dólares en gastos y pérdidas, entonces realmente lo que ganó fueron setenta y cinco mil, no cien mil. Exactamente. Entonces, bueno, no importa cuánto ganes y no también cuánto reportas neto en tus taxes. Así que. Y eso se refiere a las personas que están, que trabajan por su cuenta. Una persona que tiene un W2, el W2 es. Ya le quita automático. Ya automáticamente le están quitando las deducciones anuales. Y eso es lo que hay con el IARES, ¿verdad? Que el IARES nos quita el dinero antes que nosotros. O primero, él asegura su dinero, no nos deja ni que nosotros lo podamos disfrutar en la mano y le pide a su empleador que le descuente su dinero antes de que le llegue a usted. Así que esas son las personas que ganan W2 para compañía, como por ejemplo los casinos en este momento. Cuando usted es su propio dueño, es decir, que usted tiene su propio negocio, usted sí puede tener de coger ese dinero y quarterly cada tres meses. Cada tres meses. Cada tres meses usted puede ir reportándole al IARES lo que va ganando. Ok, entonces. Regresamos a la diapositiva. A ver, ¿qué se puede encontrar en 150 mil? Ahí es donde quedamos. Ganando 12.50 la hora, puede comprar algo en 150 mil. A ver, enséñanos. Ahora les voy a enseñar imágenes de casa que está entre los 145 y 155 mil dólares aproximadamente. ¿Qué se puede estar usted encontrando? Parece mucho dinero, Diana. Para mí 150 mil dólares es mucho dinero. Sí, cuando uno habla de ahorrar esa cantidad de dinero, sí parece muchísimo. Pero cuando compra casa, se compra. Vamos a ver cómo se traduce eso en casa. Esto es lo que... Producción, puedes poner un... Ya, eso es lo que... Eso es lo que usted va a estar comprando con una casa de 150 mil ahora mismo aquí en Las Vegas. Ahí lo que va es... Morir. Hace parte esa pistolita de vez en cuando ahí, pero una pistolita con balita que yo te puedo hacer... Ahí para que... Ahí mismo se saca la directa. Ahí mismo se saca la directa. Ahí mismo te descuento yo 50 dólares. Bueno. Ahí mismo. Entonces, eso es una casa de 150 mil dólares. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a aumentar 100 mil dólares. En 250 mil dólares. Una persona tiene que ganar 20 dólares la hora. Y eso lo hablamos hace rato. Entonces, ganando 20 dólares la hora y manejando responsablemente su crédito, donde no tiene préstamo de carro, no tiene deudas grandes de tarjetas de crédito, donde sí las está pagando mensualmente, calificaría. Vamos a ver, para... Pero antes de enseñarles la foto de una casa que está en 250 mil, quisiera aclararles que de nuevo, de todo depende. No es que, ok, yo gano 20 pesos la hora, nada más que puedo... Depende de crédito. Depende de su crédito, vuelvo y repito, crédito, deuda, programas que está utilizando. A veces los programas que está utilizando, pues los deja, que no puede clasificar para tanto. Y recuerde que la mejor opción siempre es que usted tenga todo su dinero ahorrado. Pero en otras ocasiones, no todo el mundo puede ahorrar tanto dinero. Pues entonces, están estos programas que nosotros también tenemos para que usted clasifique. Y bueno, a veces el interés, a veces tú puedes clasificar para mucho, Diana, y tú realmente no quieres pagar lo que cuesta una casa de 250 mil. Entonces, esa es la otra cosa que usted tiene que estar viendo. Puede que gane los 20 la hora y pueda comprarla de 250 y no quiera una casa de más de 200 mil o de 180 o igual, 150, porque lo que quiere es ahorrar. Y es una manera muy inteligente de pensar. No es malo que piense de esa manera, pero lo que estamos aquí es dándole las posibilidades a las que puede llegar. Bueno, una casa de 250 mil. A ver, ¿cómo se ve? Así. Ya estamos viendo mejor, mira, está un poquito más moderna. Ya se ve más escómoda, me asustó ese ruido. Esa es una casa donde yo si me pudiera pensar en más cómoda, tiene todo remodelado. Esa es una casa actualmente en este rango de precios ahora aquí en Las Vegas. Sí. Entonces, a lo mejor usted dice, ¿sabes qué? Lo máximo que clasifico es para 250 mil, pero yo no quiero tener un pago de 250 mil. Entonces, pudiera estar viendo y lo que va a hacer con su Real Estate es, bueno, ok, mándame una de 240 mil. Puede ser que encuentre una de 240 mil. Muy similar. A lo mejor puede que haya alguna un poco parecida, pero también lo que vamos a estar en, que tiene que tener en cuenta es la localidad. Siempre en Real Estate lo más importante es la localidad porque esta casa no es lo mismo que la encuentres en un lugar de Las Vegas, por ejemplo, en el norte de Las Vegas, que en Henderson o en Somerlin, por ejemplo. Entonces, hay que ver dónde está este tipo de casa para que también saber qué precio tiene, ¿verdad? Ahora, subimos 100 mil dólares más, 350 mil, ganando 31 dólares la hora, ok. Ahora, y una cosa muy importante que no hemos estado hablando, pero deberíamos hablar. Si un familiar gana 10 dólares la hora y el otro gana 21 dólares la hora, igualmente hablamos de que tiene bien su crédito y no tiene deudas, igual califica para esto. Entonces, no es un ingreso de 31, es un total de 31 por hora, trabajando tiempo completo, 40 horas, nada de que, ah, no, sí, pero me dan PTO, sí, pero me dan un early out. No, 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 no. Trabajar las 40 horas. Una persona trabajadora. Ok, y no necesariamente tiene que ser dos personas. ¿Hasta cuántas personas, Diana, pueden clasificar para una casa? Cuatro. Cuatro personas pueden calificar. Hasta cuatro personas pueden clasificar. Es decir, que si cada uno gana 10 pesos la hora, pues tendría como 40 dólares la hora, ¿verdad? Ya serían 40 la hora y ya calificarían, sí. Y lo he logrado con familias, donde es los padres y dos hijos, sí. Y eso es, a veces, yo he tenido muchos clientes que los padres no tienen, por ejemplo, son ITIN, no tienen su socioeconómica, pero los hijos sí. Y los hijos ganan más de 15 pesos la hora y pueden, pueden agarrar algunas casitas. Hay posibilidades. Y vamos a hablar ahorita sobre los avales, los co-signers en un momentito también, pero sí. A ver, ahora, casas en 350. 350. Enseñame, enséñame. Ok, vamos allá, vamos allá. ¡Pum! Bueno. Ya, ya estamos bien. Ahí está, ahí está la casa, un poquito más del sueño de las personas, ¿verdad? Una casa con piscinas, todas remodeladas, mira ahí, a veces hasta tiene... Pero lo más importante, quiero, y voy a ponerlo acá para que ustedes vean con un pincel, con un láser acá. O sea, esto, esto, la última ilustración que tengo por acá, si se fijan bien, esta, esta casa está en una muy buena comunidad donde sus amistades pueden venir con, tú sabes, va a haber un portero en la puerta que lo van a recibir. Eso es un lujo y no en todas las áreas hay. Una casa por arriba de los 350 mil, no solamente en la casa, quizás encuentre una casa por los 300 mil, de esta misma forma, pero no en el mismo lugar. Eso, importante el lugar donde va a encontrar este tipo de casas, eso es lo que le va a estar dando el valor. Muchas veces, una casa de un millón de dólares... Porque muchas personas me dicen, Juan Carlos, yo lo que quiero es una casita de tres cuartos y dos baños. Usted se puede encontrar una casa de tres cuartos y dos baños en 150 mil, y se puede encontrar una casa de tres cuartos y dos baños de un millón, de un millón literalmente, porque es que no todas las casas se hacen de cinco a seis, diez cuartos, no. Esas son casas ya de diez millones en adelante, pero la mayoría de las casas son tres, cuatro cuartos máximo. ¿De cuántas recámaras es tu casa? Cuatro cuartos. Quiero que te cuente, mi casa tenía tres cuartos y le hice un cuarto más. Le agregué los pies cuadrados. Es decir, que prácticamente compré una casa en descuento y al hacerle un cuarto más, le agregué más valor a mi casa. Ahora, ojo con eso, que es un tema de los cuales vamos a estar tocando en uno de estos días. Y cómo poder darle, cómo aprobar un cuarto más en tu casa, que le dé valor a tu casa. Porque muchas personas hacen sus cuartos, un estudio, un agregado en su casa, no legal, no con la ciudad. Lo que le llaman un Mickey Mouse. ¿Un Mickey Mouse, cómo lo dicen? Así lo dicen. Bueno. Y me da tristeza porque a mí me gusta Mickey Mouse, pero... Sí, bueno, yo lo tengo entendido por hacer un cuarto ilegal. ¿Cuáles son las consecuencias? La consecuencia es que le pueden mandar a tumbar ese cuarto, todo lo que gastó en ese dinero. ¿Y cuánto cuesta pedir los planos a la ciudad para que queden todos con los planos y todo? No cuesta tanto. Cuesta con menos de 3 mil dólares conseguir unos planos a la ciudad. De todas maneras, le va a dar valor. Si usted tiene ese estudio o le hagas un agregado a la casa, no le va a dar valor a la casa. Si no lo hace legal, usted lo puede hacer legal y le va a dar mucho. Es decir, que invirtiendo 2 mil o 3 mil dólares, le puede subir al valor de su casa unos de entre 30 mil a 50 mil dólares. Sí. Sí. Esa recámara va a dar valor. Porque el costo como tal, el costo de mano de obra y materiales va a ser el mismo. La única diferencia es que lo hizo con un... Un costo adicional. Un costo adicional con un plano, con un ingeniero. Y eso es lo que le va... Ahora, por supuesto, la persona que se lo va a hacer tiene que ser una persona clasificada. Y quizás le cueste un poquito más. Pero si usted busca la persona ideal que le guste trabajar, usted puede hacer el shopping. Como hace shopping, a veces se va a Smith, a veces se va a Walmart y a veces lo compra en Amazon. Así mismo lo tiene que hacer con los handyman, con los albañiles. Ey, yo estoy proponiendo esto, ¿quién quiere hacer el trabajo? Claro, claro, claro. Entonces, sin duda, una casa de 350 mil más o menos puede estar... Esto es un rango de 345 a 355 mil, ¿verdad? Así que, si usted quiere saber cuánto usted gana y cuánto usted pudiera clasificar, pues mándanos como una notica. Mira, yo gano tanto la hora y más o menos le podemos dar una idea. De lo que tú quieras. Si quiere saber para cuánto puede clasificar. Ey, tengo mi primo o mi amigo, mi mejor amigo, ¿también me pudiera ayudar como cosaime? Claro que sí. Pues vamos a hablar primero sobre las deudas. Porque primero queremos saber cómo influyen las deudas. Y la cosa es que cada 50 a 60 dólares de deuda mensual reduce su aprobación 10 mil dólares. Y si oye eso, wow, ¿por qué tan poquito afecta tanto? Pero es porque estamos hablando de un financiamiento a un plazo de 30 años. Entonces, poquito afecta mucho. ¿Te imagino? Eso no es Diana. Entonces, esa persona que tiene un carro de 500 dólares al mes. 500 dólares. Y es el ejemplo que puse. Vamos a ver un ejemplo, ¿te parece? Wow. Ok, síguele, síguele. Alguien que gana 3 mil dólares al mes. Tiene un ingreso mensual de 3 mil dólares al mes. Lo que tiene, su capacidad máxima es el 45% de su ingreso, que vienen siendo 1,350. Que estamos hablando de una compra de alrededor de 220 mil. ¿Verdad? Con 1,350. Ahora, agréguele a esto una deuda. A ver. Una deuda de carro de 400 al mes. Ahora, a esos 1,350 se le reduce los 400. Ahora, lo que tiene libre para la compra de casa ya no son 1,350. Son 950. Ahora estamos hablando de 140. Que es lo que puede calificar de compra de casa. Entonces, cambió muchísimo. Cambió de 220 a 140, 60 mil dólares. Perdió la oportunidad de 60 mil dólares de casa por el carro de 400 al mes. Por un carro de 400 dólares. Wow. Entonces, wow. Entonces, por eso es que nosotros hemos hablado mucho en estos videos que cuidado con la expectativa. Y yo, esas personas que a veces yo veo por ahí en esos carros tan lujosos. Y yo lo que veo es una L bien grande y no es de lujo, sino de loser. Porque, wow. ¿Dónde está el tron, tron, tron? No, es que producción. A veces producción se da una entretenida a ver quién escribe qué cosa. En esas críticas no voy a poner nada. Sí, y es claro. El que quiere tener ese carro de lujo que lo tenga. Sí, alguien que lo tenga, pero primero hay que tener las prioridades en orden. Y lo primero que tenemos que ver es, bueno, si uno está rentando, pero tiene su carro de lujo, las prioridades como que no están consideradas muy correctamente. El primero es ese hogar, ese lugar donde vamos a acostar nuestra cabeza cada noche, porque ese carro viene y se va en un momentito, en un momentito instantáneo, en un accidente, en un robo, en cualquier cosa. Ese carrito se va. Y la casa, ahí está fija. La casa no se va. La casa debería de ser lo principal. Este, porque sea como sea, este, todos tenemos que tener una cama en donde acostarnos cada noche, ¿verdad? Todos tenemos que tener un lugar donde podamos proteger a nuestra familia. Entonces, esa debería de ser la prioridad sobre el carro. So, Diana, yo lo veo de otro punto de vista. A ver, dime. Mira, yo voy y me compro un carro en el dealer nuevo o de uso. Ya ese carro, a partir de ahí, empieza a depreciarse, a devaluarse. La casa es todo lo contrario. Yo compro la casa y va pasando el tiempo, mi casa y va aumentando el valor de la casa y yo voy pagando poco a poco mi casa. Entonces, empiezo a ser equity. Yo veo mi casa como un negocio. Las personas que nosotros ayudamos a vender sus casas se ganan dentro de 20 mil hasta 200 mil dólares. He visto yo que se han ganado las personas por vender su casa. Y anyway, tenía que estar o rentado o pagando su casa. Eso no es que usted tenga opciones. Oh, voy a estar invirtiendo usted. Usted, anyway, tiene que pagar una renta o una casa acá. Mejor que lo ponga en su casa, ¿ok? Que es como su cuenta de ahorro porque anyway lo tiene que pagar en renta si no paga su casa. Sí. Entonces, al pasar el tiempo, no importa. Miren, está el ejemplo de las personas que perdieron sus casas, compraron sus casas. Porque mucha gente dice, no, no voy a comprar porque si viene, viene un, ¿cómo se llama? Empieza a decaerse la economía. Ahora con tantas crisis, con tantas guerras. Una recesión. Yo conozco y he puesto ejemplos de personas que compraron casas en el 2006, 2007, cuando a un año de que todo se desplomara, mantuvieron esas casas. Hoy por hoy las siguen teniendo rentadas. Porque anyway, si iba a perder la casa, tenía que pagar renta anyway. En algún otro lado. Sí. Y entonces, ¿qué más da de seguir pagando tu propia casa? Después esa persona, cuando bajaron los precios, volvió a comprar una segunda casa y ya rentó la primera casa. Y ya se empieza usted a tener inversiones. Ya no va a estar ganando solamente 200 mil. Si no, si tiene dos casas, pues va a estar ganando 400 mil dólares. ¿Te imaginas que tuviera cuatro casas? Right. Ya empiezas a ser millonario. ¿Ok? Porque anyway, otra persona le va a estar pagando la renta por usted a esa casa. Usted lo que va a invertir es un porciento pequeño para poder adquirir esa casa. Y hay estrategias de cómo comprar esas casas con muy poquito dinero. Y realmente a mí aquí el lema de esto, bueno, lo que se va a aprender de este tema, ¿verdad? Es o le toca la bolsa, le duele la bolsa, le duele el corazón, pero de una manera usted tiene que saber que la casa tiene que ser la prioridad. Eso es, eso es últimamente. A unas personas les va a doler más el corazón decir, híjole, voy a dejar a mis hijos en una casa rentada donde no van a tener algo suyo por tener el carro. O van a decir, quiero una inversión y estoy perdiendo el dinero y regalándose y otra persona se está haciendo más rica que yo. Ahora mismo tengo un cliente que están comprando conmigo que le subieron, le subieron 200 dólares. 200 dólares la renta. Oh my goodness. Y en la casa, ¿cuánto te sube la renta cada año? ¿Sabes? Es fijo por 30 años. Y en 30 años, anyway, no es que usted va a perder ni que va a subir, sino que en 30 años se supone que usted haya pagado su casa. Sí, 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 sí. So anyway, no va a tener aquello de que... Mucha gente me pregunta, bueno, eso de comprar una casa es mucha responsabilidad. ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? Bueno, si pierde el trabajo, ¿qué va a pasar con su renta? Igual. Lo mismo, mi disco. Exactamente lo mismo. Lo mismo, mi disco. No, pasa peor. Porque si uno pierde su trabajo cuando está rentando, a los 30 días para afuera, incluso a los 10 días para afuera. Y eso es lo que la gente no sabe. Y hemos hecho videos antes con esto, es que cuando usted tiene su propia casa... El banco le da tiempo para que se recupere. Literalmente usted puede tener hasta tres meses sin pagar su casa y nadie lo puede botar de su casa. No. Bueno, a partir de los tres meses es que el banco empieza a tomar medidas y empieza a mandarle, hey, ya usted como que se considera como delincuencia y pueden tratar de forzar a hacer... Pero igualmente a ese punto uno puede tratar de modificar, puede tratar de refinanciar, puede tener, tiene solución a la casa que es suya versus a la renta que no lo es. De hecho, cuando hubo el problema de la crisis del 2008, donde mucha gente perdieron su casa, hubo personas que estuvieron hasta cinco años sin pagar un centavo de su casa. Y bueno, al final por supuesto que se la quitaron, ¿verdad? Pero así, te imaginas tú que pagues 100 mil dólares mensuales y estuvieras cinco años... ¿Tiene cómo calculadora? A ver, vamos a ver, calculadora. Esa gente, pues ahorraron, yo creo que ahorraron bastante. ¿Cuánto calcular mensual? Mil dólares, son 12 mil dólares. Son 1.200, ajá. Esos cinco son 60 mil, son 120 mil dólares. ¿Qué se ahorraron? 120 mil dólares que dejaron de pagar en ese tiempo de crisis. Y eso solamente porque tenía una casa, si usted tenía renta y no tuviera dinero porque la crisis o porque lo que sea que pase en el mundo, arriba, para afuerita, para afuerita de su casa. Y se evita... La otra cosa es que cuando yo tengo mi casa, yo puedo modificarla. Yo puedo ponerla a mi gusto, yo puedo agregarle cosas que le den valor. Le puedes pintar lo que quiere, le puedes lo que quiere. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, esas son una de las cosas que hemos visto que les puede... Hoy vamos a hablar de cosagnes también. Sí, pues es el siguiente tema, vamos a ver, vamos a ver qué sigue. Ah, a ver, la pantalla no está. Oh. ¿Regresa? Bueno, creo que ahí estamos viendo. Sí, Provisión, me ponen la presentación, por favor. Sí, sí. Provisión, Estados Unidos, creo. Y la pregunta que va a haber es, bueno, ok, sí, gano 20 dólares la hora, pero tengo la mensualidad del carro, tengo este... ¿Puede ayudar un aval, un co-signer? ¿Puede tener ayuda de la misma familia con la que vive ahí? Como les digo, este, he tenido muchos casos donde la familia está comprando la casa juntos, mamá, papá, hermana y hermano, están comprando la casa como familia, todos están entrando al préstamo, bueno, cuatro, están entrando al préstamo para poder realizar este sueño. Aquí estamos como familia y más que nada nuestra cultura, sabemos que la familia es lo primero, ¿verdad?, de nuestras vidas. Entonces, se pueden ayudar unos a otros para poder, este, comprar esta casa. Ahora, si dice, bueno, es que dentro de mi casa no hay quien me pueda ayudar, pero hay un tío, un primo, un hermano que ya es dueño de casa que le pueda ayudar, también se puede. Hay maneras de que mientras usted vaya a vivir en la casa, mientras uno de los dos esté viviendo en la casa, el enganche se mantiene bajo. Es cuando nadie va a vivir en la casa, como su casa principal, donde los intereses y los enganches son más altos, pero mientras usted vaya a vivir en la casa, puede pedir ayuda. Igual, siempre lo mejor es que la misma familia que vive ahí se pueda ayudar, eso sería lo ideal, pero si no se puede, hay medios que se pueden usar para poder, este, para poder calificar. O sea, que no necesariamente tiene que vivir la casa del consignor para poder ayudarlo. No, no tiene que. No necesariamente tiene que ser el primer comprador del consignor para comprar, puede estar viviendo hasta en otro estado. También. Vamos a decir que su mamá o su papá vive en California, también le pudiera ayudar a servir del consignor, aunque no vaya a vivir la propiedad aquí en Las Vegas. Otra pregunta, Diana, que me hacen muy a cada rato es que mi esposo tiene buen crédito, pero o mi esposa tiene buen crédito, pero yo soy el que pongo el dinero. Ok, funciona así una persona que ponga buen crédito y la otra persona que tiene un crédito súper malo y tiene, pero sin embargo tiene buen ingreso, pero la esposa se mantiene. Y eso pasa mucho en los latinos, la esposa es la ama de casa, pero no trabaja porque cuida a los niños y el esposo es el que trabaja, pero tiene el crédito de madrado. Puede, puede, puede clasificar así. Bueno, no es un mix and match, a ver cómo, cómo nos gusta esta función. Vemos a cada individuo del préstamo independiente de, de los demás. Entonces, igual, vamos, voy a usar el caso de los cuatro, ¿verdad? Mamá, papá, hermano y hermana. Mamá, vemos a cada uno independiente, vemos a esta persona y vemos que esta persona tenga buen crédito, tenga ingreso. Esta persona que tenga buen crédito y tenga ingreso. Esta persona también, esta persona también. Donde uno de los cuatro tenga mal crédito, ese es el crédito que se va, se va a utilizar para la aprobación de la casa. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, vamos a eliminar a esa persona, vamos a hacerlo con tres. O bueno, igual, ¿qué es la pareja? O sea, siempre se va a utilizar el crédito más, más, más bajito de todos los, de todos los participantes. Y no es que uno tiene crédito, si hay uno que el crédito es muy malo y no clasifica para el programa que están utilizando, pues quizás esa persona no pueda sentir como cosainer. A Heidi le gustó tu comentario del crédito desmadrado. No, morí, morí, morí. A ver otra vez. ¿Cómo está el crédito? ¿Cómo está el crédito? Desmadrado. Hay personas que lo tienen... Él no sabe que eso es una palabra grosera, dice lo tiene. Sí lo es, es una palabra grosera para los mexicanos. Dice, por favor. Es que yo lo oigo muy, yo lo oigo muy a menudo, las personas lo dicen. ¡Avan! ¿Eso es una mala palabra? Es grosera. Es que eso depende de la cultura, yo... Ay, cubano. Pero hay palabras que tú dices que para mí no significan nada, entonces estamos a mano. Bueno, entonces, bueno, lo que quise decir para aquellas personas que se ofendieron de alguna manera, es que el crédito estaba malo. Bueno, a Heidi yo te hice. Sorry, no sé, a veces no sé lo que significa para un país que para otro. Pero te entendieron, come on. Entonces... Bueno, pero sí, entonces, ¿qué más igualmente? Si es esposo y esposa, ¿verdad? Y uno tiene un mal crédito y el otro tiene el ingreso, entonces, igualmente, si la esposa tiene el buen crédito, la esposa puede ayudar a levantar el crédito del marido. O viceversa, llámenme y yo les digo, ¿cómo? Porque hay trucos que se pueden hacer. Ahora, otra pregunta que hacen muy a cada rato, Diana... Y no son trucos, es legal. Otra pregunta que hacen muy a cada rato es que, mire, yo tengo a mis hijos, que mis hijos tienen Social Security, pero todavía están en la escuela, pero nosotros estamos trabajando y nosotros somos IT. ¿Pudiéramos yo mezclar una cosa, un IT con un Social? Igual como el crédito que se usa lo más bajo, igual, Seguro Social y IT se usa el que se considera más bajo, que sería el IT. Entonces, usaríamos, sería un programa de IT que requeriría de un enganche más grande, de 15, 10, 15, 20 por ciento. No habrían programas de primeros compradores en tal caso. Ahora, igual, el hijo que tiene Seguro Social tiene que estar trabajando, tiene que tener un historial de dos años trabajando para poder calificar. Entonces, hay que ver también, mire, yo no le tengo miedo al trabajo, ni tengo miedo de decir que mis hijos tienen que trabajar. Gracias a Dios, puedo proveer para ellos, pero no lo hago por la necesidad, lo hago por la enseñanza. Entonces, a los 16 años, mis hijos empezaron a trabajar. Los dos más grandes, uno ya tiene 20 años, uno ya tiene 18, y ellos han trabajado desde los 16 años. El chico acaba, la semana pasada, acaba de cumplir 16 años, ¿qué creen? Estamos buscando trabajo. Porque eso, ahora sí, ellos, incluso el de 20 años puede comprar casa. La de 18 años puede comprar casa. ¿Por qué? Porque ya tienen ese historial de trabajo, ya tienen los ahorros, ya tienen el crédito, porque también el crédito ha sido una cosa, un tema de mucha importancia en nuestro hogar. Y les estamos dando esas oportunidades. No es, todos, como dijimos, el sueño americano es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, es la idea de poder darles ese futuro a nuestros hijos, y no decir, bueno, yo le voy a dar todo a mi hijo porque puedo, porque estoy en este país con esas oportunidades. No, ahora vamos a enseñarles a ese hijo a que realice esas mismas oportunidades por sí mismo. Así mismo es, y es que a muchas personas que le dan todas las cosas a sus hijos, sí, tengo dinero, pues se lo voy a dar a mi hijo, ¿por qué no? Para que lo disfrute, para que no pase lo que yo pasé. Y no sabe que muchas veces lo que hace es que está mal educando al hijo. Yo prefiero que mi hijo sepa de dónde vienen las cosas, como lo supe yo, porque así le doy más valor a las cosas. Así que es bueno educar a los hijos. Mira, tiene cómo hacer el crédito. Mira, empieza a trabajar. Ve de dónde sale el dinero, porque después yo puedo tener a mi hijo trabajando conmigo y darle las oportunidades, pero así sabe valorarla. Como nosotros, que estuve viendo un estudio de millonarios, la otra, yo creo que fue esta mañana o ayer, estaba leyendo, y un video que decía que el 86%, la gente se piensa, no, porque los millonarios salen de sus padres que le dan el dinero. Y no, un estudio ha hecho, dice que el 86% de los millonarios son hechos ellos mismos. Sales made. Sales made, es como decir, no sé cómo traducirle eso en español. ¿Cómo se dice? Ellos mismos hicieron sus millones, ¿verdad? Forjaron su fortuna. Así que, no se piense que porque usted debería enseñarle cómo hacer el dinero a sus hijos, no solamente darle el dinero. Entonces, bueno, ¿en qué estamos? Que estamos hablando de casas y de cosines, ¿verdad? Sí, y terminamos hablando de todo. Decciones de la vida. Entonces, en resumen, usted sí puede utilizar cosines. Siempre se va a buscar que ese cosines tenga las mismas características. No es que uno, yo tengo el crédito y el otro tiene el dinero. Tiene que tener un buen balance. No, tiene que tener todas las cosas y siempre se va a coger el más bajito del crédito y se va a coger, si uno no clasifica para el programa de ayuda, pues entonces a lo mejor no se puede utilizar esa persona si usted necesita ese programa de ayuda. Entonces, ¿de qué depende comprar una casa? Más que nada de su ingreso y de sus gastos. El crédito ayuda, pero no define para cuánto usted va a clasificar. Quizás puede añadirle, porque tiene buen crédito usted, entonces puede clasificar para un programa que le puede dar un poco más de valor a la casa que va a comprar. ¿Cuántas personas pueden clasificar en su casa? Ya Diana lo dijo, hasta cuatro personas puede utilizar para comprar su casa. Y lo he hecho, muchas veces lo hemos hecho. Entonces, no sería el primero, no va a ser el último, muchas personas lo hacen. Ahora Diana, ¿cómo se pudiera después quitar a una persona? Vamos a decir que yo tengo dos personas y después, ¿cómo pudiera quitar a esa persona? ¿Pudiera quitar a esa persona el préstamo? Sí se puede, es un poquito, y cada caso va a ser diferente, porque hay que ver el motivo por el cual tuvo que agregar a esa persona. ¿La agregó por crédito o la agregó por ingreso? Porque usted tiene que poder balancear y tener esa falta por sí mismo. Entonces, por ejemplo, si fue por falta de ingreso, si usted lo que le faltaba, pone que usted ganaba 20 dólares la hora, pero le faltaban para poder calificar para eso, basado en su ingreso, 5 dólares más la hora, cuando usted tenga esos 5 dólares más por hora que esté ganando, que pueda usted con la mensualidad y todo eso, lo que pueda demostrar su independencia de esa persona, entonces se puede retirar esa otra persona. Si es por el crédito, es mucho más fácil, levanta el crédito. El crédito no se debe hacer, porque siempre van a coger el crédito más bajo. Siempre cogen el más bajo, pero a veces, por ejemplo, en una pareja, marido y mujer, muchas veces he tenido los casos donde la esposa tiene un crédito, vamos a decir, de más de 700, él tiene 650, y califican por la combinación del crédito. Entonces, igual, puede ser porque está agregando a otra persona y le está agregando más que nada por el crédito, por la combinación del crédito, y igualmente usted tiene que levantar su crédito y puede retirar a esa persona. Pero sigue siendo el más bajo de los... Sigue siendo el más bajo. Ajá. Pero a veces el tener una persona con buen crédito en su préstamo, si ayuda, si influye, no es la última palabra, pero si influye. Ok. Bueno, así ya sabe, si usted está interesado en saber si clasifica, para cuánto usted gana, si usted tenga sus gastos, acuérdese que los gastos es un factor importante, no importa cuánto gana, sino que a eso que gana tiene que restarle cuánto usted tiene de gastos. Estamos en temporada de taxes, ojo con quien hace los taxes, ojo con quien pone y deduce usted en estos momentos, porque eso puede perjudicarle a la hora de comprar una casa. Búsquese un especialista, búsquese una persona que haya comprado casa, que sepa. Estuvimos hablando también en otros videos de la depreciación, de cómo le puede ayudar a la depreciación a la hora de clasificar por una casa más grande y sin embargo no pagar tanto a la IARES. Si usted no sabe qué cosa es depreciación, llámenos porque nosotros le podemos decir. También pregúntele a su preparador de taxes si sabe cómo usar la depreciación y si aplica a usted, porque no siempre puede que aplique a usted. Tres numeritos más. Sí, 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 vamos a tratar. Ok, entonces Diana, ¿estás lista? Yo lista. Bueno, vamos a producción, vamos a pasar a Diana. Si usted no ha puesto sus tres números, del 1 a 75 ahí en los comentarios, pues póngalo ahora porque se puede estar ganando una noche completamente gratis en un hotel acá en Las Vegas, la ciudad que nunca... Bueno, tenemos una pregunta por ahí. Dice, tengo... Tengo a Heidi de Magallanes, dice, tengo una pregunta. Si están los dos en el crédito, ¿están los dos en el préstamo o solo se va a prestar para comprar la casa? Me imagino que quiso decir. Sí, si están los dos en el crédito, están los dos en el préstamo. Ok. Sí. Yo me imagino que está un poco... Quizás necesitaremos ver más detalles para responderlo mejor, pero si están los dos en el crédito de la casa, me imagino que a la hora de clasificar, utilizaron a la persona, que es lo que creo que puede estar preguntando, a la hora de comprar la casa, los dos lo utilizaron para utilizar el crédito de la compra de la casa y... ¿o solo se va a prestar para comprar? Está un poco incompleta ahí que sea la pregunta, pero me imagino que... Sí, bueno, si lo utiliza para utilizar... Ah, si le está prestando el crédito para comprar la casa o si va también a tener que estar en el préstamo. Me parece que es lo que está explicando. Pero bueno, igual, llámanos a Heidi y podemos responder esto con más seguridad. Sí, pero no quiero... Pero bueno, una de las preguntas más frecuentes es si está en el préstamo, está en el título también de la propiedad, la respuesta es sí. También hay una cosa que se llama Quick Claim. Quick Claim que usted puede decir, yo no quiero o no tengo ningún derecho a la propiedad a la hora de la compra, pero esos son detalles donde usted debería consultarnos para nosotros darle un poco más de detalle. Pero cada vez que usted se presta para un... que usted pone su... como cosign en un préstamo, también usted está en el título de la propiedad. ¿Ok? Entonces estamos listos de producción para sacar esos numeritos de Diana que se puede estar ganando una reservación completamente gratis con un hotel, una noche en un hotel. Especial de Diana a la torre. El número 17. El número 17 lo tiene Lisa Dilan. ¿Lisa Duran? Y tengo otra preguntita de Ana Vidal que ahora me va a sacar. Un aplauso, un aplauso. Tengo una preguntita de Ana Vidal que la vamos a estar respondiendo en cuanto saquemos los números. Está diciendo, Ana Vidal, y si me pagan cash, gano 3 mil dólares al mes y tengo papeles, ¿podría comprar casa? Pues ahí le vamos a estar respondiendo, así que manténgase, manténgase ahí que vamos a estar sacando los numeritos. Si no ha puesto, Ana, sus numeritos de 3, del 1 al 75, pues ponga, porque puede poner hasta 3 numeritos y se puede estar ganando una noche en un hotel acá en Las Vegas cortesía de Diana a la torre. A ver, vamos a ver. Otro. A ver, este es el... 44. El número 44. El 44 lo tiene, lo tiene alguien llamado. ¡Fácil! ¡Alfredo Ferrer! ¡Alfredo Ferrer! ¡Felicidades! ¡Habéis un aplauso para Alfredo Ferrer! Ok, Alfredo, un momentito. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! El número 30. El número 30. El número 30 lo tiene, lo tiene una persona llamada Reina N. Pérez. Reina N. Pérez. ¡Un aplauso para Reina! Reina fue una ganadora el año pasado. Sí, se le hizo. Ya Reina se ganó la oportunidad de estar en un hotel. La siguiente oportunidad. ¡Mira, de hecho, yo tengo el directo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Como es Reina! Esos son avances de Reina ganándose un hotel. Una noche en un hotel A ver, esto es el 50 En la clube acá El número 50 Lo tiene una persona llamada En blanco Vamos a estudiar uno más Tenemos una pregunta que contestar acá Y la pregunta que tenemos es ¿Qué pasa si gano cash? ¿Puedo clasificar por una casa? 20 Diana, un espacio en blanco También en blanco Uno más que tenga Que no sea blanco ¿Y que sean cuántos colores? ¿Ya fue el 3? ¿Listo, listo, listo? Número 13 El número 13 tiene Rosa Solórzano Rosa Solórzano, un aplauso Recuerde Para aquellas personas Que por primera vez Están conectando Están ganando los precios Los premios que manden Su número de teléfono Para que Si usted es el ganador O ganadora De esta posible reservación De un hotel Entonces Pueda Podamos contactarlo después Entonces Diana ¿Qué pasa? Nos está preguntando Ana Vidal Y si me pagan cash Gano como $3,000 al mes Y tengo papeles ¿Podría comprar una casa? Bueno, igual Le pagan cash $3,000 al mes La pregunta gorda es ¿Reporta $3,000 a este total? Al IRS Reporta $36,000 neto Significa que De los $3,000 que ganó No está reportando pérdidas Sino que está reportando El ingreso total Como su ingreso Eso tiene mucho que ver Entonces sí Siendo así el caso Que tenga dos años De los taxes reportados Con este ingreso Sí, sí califica Y recuerde que No solamente eso Sino que también Usted tiene un carro Y tiene otras deudas Pues también puede ser Que bajen su ingreso Pero Llámenos porque Podemos ver En su caso particular Cómo están hechos los taxes Porque ahora Vienen los taxes A lo mejor Aquellas personas Que han hecho los taxes Incorrectamente Lo podemos arreglar En este 2020 Bueno, nosotros no Pero se pueden arreglar Sí, se pueden arreglar A mí, lo puede arreglar usted Quiero decir Con su preparador de taxes Nosotros no somos Preparadores de taxes Pero te quiero decir Que puede sacar Una solución En caso de que Vamos a decir Que no reportó Todo el dinero El año 2018 Pues ahora Le podemos Podemos Puede usted reportarlo Porque bueno Hay veces que las personas No lo saben Y no lo reportan Por X o por Y O quién sabe Por ahorrarse Pagar impuestos Exactamente Entonces Si paga un año de impuestos O dos años de impuestos Y tiene su casita Vale la pena Es una inversión En sí mismo Y es que las personas A veces piensan por No Tengo un cliente En estos momentos Y no Es que tengo muchos clientes ¿Quién le quiere pagar A la IARES? Pero ¿Quién? Dime uno Levante la mano ahí Levante la mano A ver No veo ninguna mano Precisamente Por eso Porque nadie quiere pagarle De más a la IARES Pero Una cosa le puedo decir Que para usted invertir En bienes y raíces Usted tiene que saber Cuánto tiene que pagar A la IARES Para poder Clasificar Para tener más propiedades Porque Punto De la manera Que se cayó Y fueron muchas personas Muchos prestamistas Personas que trabajaban En los bancos Presos Es porque Estaban Haciendo préstamos Sin respaldo De los guidelines Del gobierno Que el gobierno Te exige Que tú tengas que reportar A la IARES Para que puedas Comprar Casas Por supuesto Que hay otros tipos De préstamos Como son Y por ahí Hay muchas personas Que dicen No, venga Que yo estoy Con los Estados de cuenta Del banco Te puedo clasificar Si te puedo clasificar Ya no lo puedo hacer Cualquiera lo puede hacer Pero El interés Es mucho más alto El enganche es más alto El enganche es más alto Y quizás Hay más restricciones Restricciones y penalidades Entonces Hay que hablarle honesto A la gente como usted Que nos está mirando Y está queriendo aprender Cómo hacer las cosas correctamente Y no es que Yo quiero que usted Sea más correcto Que nadie Porque No, nadie quiere pagar A la IARES Pero Usted tiene que saber Que para poder Comprar casa Que para poder hacer Mucho más dinero Porque a veces ¿Qué es lo que hago? Poner Dos o tres deudas ahí Y recogí Mil o dos mil dólares Y está dejando De ganar Doscientos O trescientos mil dólares Por dos mil O tres mil dólares Cámara Sé inteligente Hay cosas Hay cosas Ahora Para que no le reporte más De más Llámenos Llámeme Para tener Que tenga una idea De cuánto De cuánto Tiene que usted Estar reportando Así que Llámenos La consulta Es completamente Grátis ¿Cuánto cuesta Una consulta Con usted Diana? Estamos aquí Para servirles Claro que sí Completamente gratis Así que no pierde la oportunidad Porque hasta ahora Se está pagando Renta O Otra de las cosas Que pasa Es que me vienen Las cosas a la cabeza Es que muchas personas Que compran ya la casa Dicen Bueno ahora sí No voy a reportar Ni más Porque Pero que también En el futuro Tenga que Refinanciar Tenga otra necesidad Es importante que Muchas veces Cuando usted refinancea Usted puede bajar el pago Como yo que lo bajé Mi pago a la mitad Yo pagaba a mil y pico Y ahora pago 564 por la primera propiedad Que compré Eso lo puede hacer Cuando refinancea No solamente eso Sino que puede bajar El interés Se puede quitar El EMAI ¿Qué cosa es el EMAI? Es la aseguranza Hipotecaria Que usted paga Cuando no pagó Si usted Muchas personas No saben Que están pagando EMAI Ni saben en primer lugar Que cosa es el EMAI Si usted No pagó Para que tenga una idea Si usted no pagó El 20% De cuando compró Su primera casa Usted está pagando EMAI Que es un dinero aparte Que se puede quitar Y eso lo puede hacer Mediante refinanciamiento ¿Cuánto es el 20%? Muchas personas A veces piensan Que es 20 mil dólares No, no, no Para que tenga una idea Si su casa valía 200 mil El 20% es 40 mil Así que si usted no pagó 40 mil dólares Por una casa de 200 mil Pues usted está pagando Un dinero extra Que se pudiera eliminar Porque cuando su casa Va tomando El precio Va subiendo su valor Y usted va pagando A la misma vez Va creando ese EQUER Y eso Es lo que Lo pone elegible Para que pueda Quitarse ese EMAI Así que llámenos Para saber Porque esa consulta Es completamente gratis Tenemos que hacer Un análisis Y tenemos unos clientes Ahora esperando por nosotros Tenemos que salir Pero muchísimas gracias Gracias por estar conectados Gracias por Recuerda que nos puedes ver En estos videos Que todos los martes A las 12 del día Los jueves A las 12 del día Y los sábados A las 3 de la tarde Diana Gracias muchísimo Muchas gracias Muchas gracias Una vez más Por estar aquí con nosotros Esperándolos Esperándolos Para poder servirle Aquí estamos Para ayudarles Ok Bye for now Recuerda que El último martes Cada mes Estas personas que ganaron hoy Pues es cuando Pueden ganarse Ese hotel Así que Ponedese cada martes ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy Surreal Estate aquí en Las Vegas. Y Diana Elena Torres, su prestamista de Corvilla. Y hoy estamos precisamente aquí en el Hotel Río, acá en Las Vegas. Y para aquellas personas que a lo mejor piensan de que estos regalos, de que hay personas que se están ganando en el Hotel. Acá tenemos a los ganadores del mes pasado. Reina. Hola. Reina y Evia. Reina viene aquí de Las Vegas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo viste con nosotros? ¿Cómo fue que te ganaste esta reservación aquí en el Hotel Río? Bueno, a través de Facebook, mirando los videos de cada martes de Juan Carlos y Diana, aprendí cómo comprar casa y saber si en un futuro podemos hacerlo nosotros también y gané la noche en el Hotel. Bueno, precisamente estabas aprendiendo y yo la casualidad es que ganaste. Y bueno, ¿cómo se pudo ganar? Bueno, cada martes a las 10 de la mañana, Diana y yo tenemos un show donde usted se puede estar ganando esta reservación como se la está ganando hoy Reina, de una noche completa acá, gratis, completamente especial de Diana de la Torre. Y bueno, aquí está, yo y yo, de Las Vegas, de Las Vegas. Se puede estar ganando una noche completamente gratis acá en Las Vegas. Y lo único que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer Diana? Darnos tres numeritos cada martes para que reciba un boleto hacia La Rifa. Y al fin de mes, el último martes de cada mes es cuando rifamos para ver quién fue el ganador de la noche, una noche en un hotel aquí en Las Vegas. Así que cada martes lo que se puede conectar y poner sus tres números, compartir y darle like al video y tiene la oportunidad del último martes de cada mes ganarse esta reservación como lo hizo acá Reina y su esposo. Bueno, nada, Reina, ¿algo más que decir? Pues nada, vean los videos que hay oportunidad de ganar. Gracias, gracias. Bueno, felicidades y nos vemos cuando usted puede ser la persona que esté al lado acá. ¿Cuáles son los hoteles que tenemos disponibles, Diana? El río, Flamingo, Link, Planet Hollywood y Seedless Palace. Perfecto, bueno, así que ya lo yo. Si quiere un hotel completamente gratis, una noche, pues ponga sus numeritos y aprende y gana. Con Juan Carlos y Diana. Nos vemos, chao. Gracias. 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 Gracias.